Mi 45 conmemorativa faja de alcinto Cinco cargadores equipados pa' el peligro Las cachas son blancas, supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa bajada, indicombre de respeto Ando en la mafia, responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre, solo mi clave, ahorita les digo Soy el challón, hermano del güero quinto Acá en Guadalajara, si no en Culiacán, Sinaloa, Radico Somos gente nueva, pistoleros del chapito Gobierno mexicano, mató a mi hermano en el 2005 Será un fantasma o porque sigue vivo Y tenga cuidado de aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato los miro Con el tiro arriba, porta mi cuatro o cinco Música 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 Música